Ya hace seis años que estamos emprendiendo este objetivo, digo yo, este emprendimiento, este desafío, es muy complejo realmente, pero hasta ahora la estamos llevando y remando bastante bien. A ver, el objetivo nuestro nació allá por el 2017, ¿no es cierto? Y pusimos, decir, de crear trabajo, ¿cierto? Este debate que surge con las costureras externas, ¿no es cierto? Para diseñar, hacemos por temporada los debates, decimos qué producto vamos a alargar al mercado. Surge la elja de Canigá. ¿Qué es un sentimiento de todos, cierto? Es un sentimiento porque realmente vamos y hacemos un descargo en nuestras islas. Todo el año que trabajamos nos recreamos en nuestras islas. Y surge esto, ¿por qué no llevar un animalito autóctono en nuestras prendas, en nuestras ropas de vestir, en los camuflados que vamos a pescar, en los sombreritos, en las gorras? Y también ofrecerle a aquel público que ya está viniendo a visitarnos a la Reconquista, al Jaquenigás. A ver, más allá del objetivo de crear trabajo, es promover la economía social circular. Por eso nace que los talleres externos trabajan conjuntamente con la cooperativa para promover la economía circular. ¿Por qué? Porque la economía circular y social en el mundo, en el mundo está siendo cada día más fuerte. No es solo cooperativa, sino todo aquel emprendedor es de la economía circular y social. Entonces debemos apuntar a eso y fortalecer esta economía junto con los estados, junto con los estados municipales, provinciales, nacionales y por qué no internacionales. No porque seamos trabajadores no vamos a trabajar internacionalmente. Sí, es un desafío, pero tenemos que emprender también eso para funcionar. Francisco no había dado la idea y dijimos, bueno, sí, estaría bueno. Hay que hacer el diseño y ver cómo queda. Y bueno, a las chicas les gustó, a Francisco también dio la aprobación. Así que ahí arrancamos a hacer. Tengo a las chicas que son las diseñadoras de prenda. Yo soy la que hace los bordados. Estamos todas muy agradecidas a Francisco porque nos da la oportunidad todo el tiempo de poder surgir ideas y él las aprueba. Gusta mucho. Y bueno, estaría bueno de que la gente se sume a compartir los animalitos que estaremos presentando. Y bueno, eso. No se me ocurre otra cosa.